no le exigen lo mismo a un gobierno como el de AMLO que a un gobierno como el de Peña o el de Calderón o el de Fox y ya sé que me van a volver a preguntar la audiencia oye pero por qué dejan otra vez la historia, por qué vas a la historia y por qué no te enfocas en el presente y esta pregunta que me haces, hacia dónde vamos y cómo vamos pero es que también en la historia, la historia no empezó en 2018, es decir hay un desajuste estructural que venimos arrastrando, mira por ejemplo estimado Roberto, la deuda externa con Felipe Calderón o cuando Felipe Calderón toma las riendas del país con un fraude electoral tuvimos una bonanza petronera increíble de unos 400 mil millones de dólares y sin embargo con Felipe Calderón la deuda pasó a los dos dígitos, es decir se cuadruplicó y Peña Nieto todavía la llevó más allá y luego la pregunta es qué se hizo con esos recursos, en dónde están, en qué se invirtió, en hospitales que nada más eran un cuarto que no tenía luz a las orillas de las ciudades y ahí por ejemplo estos mismos economistas de Harvard y de Princeton y de Yale y de Chicago que vienen y nos dicen es que acá las políticas macroeconómicas no están funcionando, oye acaba de haber un cambio, Arturo Herrera se va para Bancico y Rogelio de la O llega a la Secretaría de Hacienda, lo que han estado haciendo, no los medios nacionales de acá, sino analistas serios, es aplaudir porque tanto uno como otro fueron, o sea son fiscalmente disciplinados y por ejemplo en el caso del nuevo Secretario de Hacienda se le identifica incluso como un socialdemócrata moderado, es decir que es muy eficiente. ¿Es coincidencia que haya venido Kamala Harris y se cambia el Secretario de Hacienda, es coincidencia o no? No, porque el presidente López Obrador ya había anunciado que después de las elecciones haría cambios estructurales en su gabinete y que también estimado Roberto que también suelen ser normales los cambios a estas alturas del sexenio de cualquier administración. Pero nada más cierro un poquito la charla con respecto a la persona que nos pusiste en el audio, porque dice que la inflación está muy por encima del tal tal, bueno cuando tú escuchas economistas serios decir que hay un ideal de inflación y luego hay otra inflación posible y luego está la que está, la inflación ha sido extremadamente ordenada, México ha tenido de hecho nuevamente en perspectiva comparada, México en este sexenio ha tenido la inflación más controlada de los últimos 15, 16 años contó y que se dice que Peña tenía los economistas ortodoxos y Calderón igual y Fox también, ha habido una disciplina fiscal muy interesante. ¿En dónde está el problema querido Roberto? El problema está en el reparto de recursos de manera diferente, recursos que ahora bajan sin intermediarios a la gente de a pie. Ahora, oye pero hay programas imperfectos, pues por supuesto que hay programas imperfectos porque también los programas tardan, obtienen su proceso para ir mejorando. Pero aquí sí lo que nos encontramos es que con el reparto del pastel de manera diferente, pues obviamente quienes se sienten que van perdiendo el acceso a recursos, por ejemplo en los medios de comunicación, en las cúpulas partidistas, en las cúpulas empresariales a las que ya se les está cobrando impuestos, que eran perfectos evasores de impuestos en nuestro país y que al amparo de conceptos como la eficiencia y la competitividad para atraer inversiones y generar empleos, empleos que por cierto nos los querían generar con outsourcing, sin derechos laborales, sin protección para los trabajadores y además muy mal pagados, pues evadían impuestos diciendo que si los gobiernos les permiten empezar a invertir, pues que no les cobren impuestos para que entonces se puedan consolidar y una vez que se consolidan, le pueden generar empleos y que esto políticamente era redituable para los políticos. Pero ¿qué pasa en este sexenio? Con TOI que además se ha traído buena inversión extranjera directa, se les empieza a cobrar impuestos a estas empresas que estaban bastante acostumbradas a evadir los impuestos con conceptos elegantes y por supuesto querido Roberto, si lo vemos como un juego de ajedrez, pues el que siente que le hicieron una jugada que lo descancharon, tiene que responder con otra jugada estratégica. Esto lo vemos por ejemplo en la teoría de juegos que dice precisamente en el dilema de Nash que cuando un jugador está a punto de dar un paso, el otro ya está pensando en la mejor estrategia para responder sabiendo que el otro le va a contestar con la mejor estrategia y entonces tiene que dar tres jugadas adelante. A mí me parece que el presidente López Obrador con todo y esto de los equilibrios tanto nacionales como regionales como internacionales en temas geopolíticos ha dado las mejores jugadas y ha generado muchas reacciones en los medios, en las políticos tanto locales como también extranjeros y por eso vemos a The Economist, por eso vemos a diversos grupos de interés que también se beneficiaban de las ventajas que tuvieron otros sexenios y que de pronto van a estar más supervisados, más vigilados y entonces reaccionan obviamente para deslegitimar porque el tema de legitimidad es bien importante, el concepto de legitimidad es tan importante que me parece que el único que lo ha entendido es López Obrador, los adversarios siguen sin entender que la legitimidad es la percepción que tienen las mayorías del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple lo que promete y me parece que los panistas, los priistas, Televisa, TV Azteca, algunos empresarios, el mismo X González, Gustavo de Hoyos Negros de la Coparmex siguen sin entender que esta visión retrógrada, clasista, segregacionista, discriminadora, por más dinero que le inyecten y le inviertan no les va a volver a ser redituable políticamente hasta que entiendan que tienen que generar este ambiente en donde las personas, los ciudadanos de pie, volvamos a confiar en que efectivamente sus palabras no están huecas. Pero por ejemplo Jesús, aquí hay un contraste, perdón que te interrumpa, con lo que denuncia Iván, con lo que escribe por ejemplo en Veracruz, hay pues prácticamente un saqueo y una matanza de tierras disfrazada de ayuda a la gente y esto fue inaugurado por López Obrador favoreciendo a Nestlé, a Monsanto y a Soros. ¿Qué me dices de eso? Mira, muy sencillo, tiene que ver con esto que te decía. Obviamente quienes tienen tiempo, quienes tienen estructuras, quienes tienen recursos y quienes tienen además la capacidad para operar, es decir, los operadores de las empresas, porque generalmente cuando hablamos de corrupción que termina en asesinatos, cuando hablamos de corrupción que termina en extorsión y que termina en saqueos, siempre pensamos en políticos vinculados a crimen organizado, difícilmente pensamos en empresarios. De hecho, estimado Roberto, cuando se habla de llamar a rendir a cuentas a los funcionarios públicos, siempre se piensa en castigar, por ejemplo, a los políticos, pero no a los corruptores, no a los que los sobornan, no a los empresarios que ponen el dinero sobre la mesa para contratar sicarios, para contratar grupos reaccionarios, paramilitares. Yo lo que leo, mi lectura de esto, es que hay un reajuste de fuerzas y el reajuste de fuerzas, en eso sí estoy de acuerdo, ha sido el coco, la seguridad este sexenio, en este reajuste de fuerzas están eliminándose ciertos grupos y me parece que si no se transparenta, no se transparenta las relaciones de los grupos que están en contienda con los grupos políticos, pero también con los grupos empresariales, va a pasar este sexenio y el que sigue y vamos a seguir teniendo este tipo de hechos. En ese sentido, mi querido Roberto, me parece que tenemos un crimen transnacionalizado al que difícilmente se le puede responder desde lo nacional y desde lo local, si no se atienden también a factores transnacionales. Bien. A ver, Iván, levantas la mano, tengo una pregunta, pero primero, adelante. Sí, voy. Este, mira, yo he vivido esto en carne propia, pues en Veracruz es muy difícil la situación que se da a través de la vinculación de las transnacionales con las tierras y el gobierno. Desafortunadamente, este, el profe Huitláhuac no fue el gobernante que esperábamos y te lo digo, también lo conozco personalmente. Desafortunadamente se dejó abrumar por las mafias. En estas elecciones, Morena borra del mapa al PRI, increíblemente. Si ustedes ven el mapa actual de Veracruz en estas elecciones, te estoy hablando que de todos los distritos, únicamente tres quedaron en manos del PAN y todos los distritos quedaron en manos de Morena. Entonces, es abrumador la presencia de Morena como partido político. Si nosotros analizamos quiénes son los candidatos ganadores, son exactamente los mismos que estaban con Duarte, los mismos que estaban con Fidel Herrera, es la misma gente en los mismos grupos mafiosos que se apoderaron del Estado, que lo único que hicieron fue brincar a las filas de Morena y buscar la protección para ahora ser quienes gobiernen en los diferentes municipios a nombre de Morena. Esta es la realidad. El problema es que esto nos ha llevado, yo planteo y tengo mucha bronca con Nestlé en ese sentido, porque me parece un crimen lo que está haciendo Nestlé en el mundo y en México específicamente, y me parece vergonzoso que Andrés Manuel esté solapando a una organización criminal y esclavista como Nestlé. Esta es una percepción, yo sé, pero se lo he dicho a Andrés Manuel directamente, afortunadamente tengo comunicación directa con él y he tenido la posibilidad de decírselo de frente. Pero lo que están haciendo es el desplazamiento de tierras, el erosionar una gran masa territorial, el meter todo el café que se está sembrando en Veracruz es transgénico. Entonces esta es la realidad, la realidad que están viviendo. A los productores esta cosecha se les pagó a seis pesos el kilogramo de café. Y Nestlé lo vende a través de sus porquerías de café, el promedio 360 pesos el kilogramo. Esta es la realidad y esta es la empresa con la cual está vinculado el gobierno del estado principalmente, pero con el aval de Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo que eso tiene que ver con el aparato económico que tiene que soportar estas negociaciones en las que ha tenido que entrar, esta forma específica en la que ha tenido que gobernar el país. Pero también creemos que si no le ponemos límites a algunas cosas, si no... Mira, es indignante lo que hizo con los compañeros en la termoeléctrica de Morelos, ¿no? Esa es una traición, traición directa de Andrés Manuel. Cuando fue y se apersonó con ellos y les dijo que entrando a la presidencia él iba a echar atrás ese proyecto y ya estando en la presidencia se echa para atrás. Entonces, esos detalles, independientemente de las decisiones que ha tenido que tomar macroeconómicas y políticas que le han permitido la gobernabilidad y apoyar, sí, a miles de millones de mexicanos, yo no quisiera imaginarme que hubiera sido este país con otro gobierno en la pandemia. Realmente lo siento así, ¿sí? El hecho de que Andrés Manuel subiera al frente del gobierno pues salvó en la realidad muchas vidas, independientemente de toda esta... que se dice alrededor del virus y las vacunas. La cuestión económica, el hecho de que en cada casa hubiera que comer es algo que permitió a la gente sobrellevar esta crisis. Entonces, alabo muchas de las cosas que hace, pero también condeno muchas cosas que creo que tendría que modificar. Entonces, esa es mi preocupación en cuanto al tema de Nestlé. Sí, adelante, adelante. Precisamente retomando lo que dice Iván, justo esta semana presenté junto a Jesús Lemus el libro de Jaque a Peña Nieto, es este. Él habla precisamente de lo que tú dices, Iván, de las concesiones criminales que hizo Peña Nieto a Nestlé a nivel nacional. O sea, entregaron el país, entregaron el país a las transnacionales. Era el secreto de Peña Nieto y de Calderón era entregar todo, concesionar el 60% del territorio a las mineras, concesionar todo y revertir concesiones de 50 años cuando las transnacionales ya nos tienen, digamos, de los tanates. Es extremadamente difícil. Ya con eso me despido. Tengo que seguir. Les agradezco mucho el espacio. Pero sí, hay que recordar que básicamente el señor Peña Nieto y el señor Calderón, ambos presidentes espurios, regalaron todas las transnacionales. Entonces, nos salvamos de que privatizaran el aire, el agua, la educación, porque era la intención. Era la intención replicar el modelo de los Chicago Boys, de los chilenos, con una constitución que ahora es, digamos, de corte. La constitución mexicana es una corte pinochetista, digamos, ¿no? Porque es una constitución a la que han hecho casi 500 cambios, que es de corte ya casi fascista o fascista. Entonces, ahora viene el reto que es recuperar lo que es de nosotros los mexicanos. Y es una labor de una generación o dos. Lo que puede dañar un presidente con un par de decisiones en un par de años, a nosotros, los mexicanos en general, nos toma un par de generaciones resolverlo. Con eso me despido, Roberto. Muchas gracias. Un gusto conocerte, Iván, y pues espero que sigamos compartiendo espacio en un futuro próximo. Claro que sí, Ramiro. Gracias. Solo dime, rápido, ¿cómo evalúas la cuestión de la seguridad y la violencia en estos años de Andrés Manuel López Obrador? Lo voy a decir por medio de una metáfora. Imagina una jaula de tigre, una jaula llena de tigre. Les abres la puerta a esa jaula y luego intentas cazarlos y atraparlos con una red para cazar mariposas, porque eso es la ley en México. Intentar cazar un tigre con una red para cazar mariposas. Eso ha sido el problema principal. Una vez no hubiese tanta criminalidad sin la complicidad. Imagina, por ejemplo, también un tren que va a 200 kilómetros en bajada y le exiges a López Obrador que detenga ese tren a toda velocidad en un kilómetro. No se puede, porque ya hay una inercia. Hay una inercia del crimen organizado. Y luego cuando te asomas a ver quién está operando el ferrocarril, te das cuenta que García Luna le está metiendo más combustible al tren para que siga a toda velocidad. Ese ha sido el problema del narcotráfico en México. Y mientras no se desactive los mecanismos que permitan que una persona vea que es plausible mejor la vida en el crimen organizado que la vida civil, porque no hay incentivos para tener una vida decente del modo civil. Y cuando veamos que hay cerca de un millón de personas o quizá más de un millón de personas que viven directa o indirectamente del narcotráfico, pues es extremadamente difícil que los índices delictivos en el corto plazo vayan a bajar. Aparte, recuerda que tenemos, como dijo Tom Woods, el periodista norteamericano, tenemos de vecino un país que tiene 60 millones de adictos y que nos provee al menos 35 mil millones de dólares en efectivo y nos provee quizá un millón de armas al año para que nos matemos entre nosotros. Entonces, con esos incentivos y aparte la narco cultura, que ya se volvió mainstream, estamos invadidos por narcocorridos, por series de narcotraficantes, que son los modernos Robin Hood en los medios, es extremadamente difícil que la gente no vaya adoptando como propia la cultura del narcotráfico que se ha diseminado por todo el país, cuando obviamente estaba focalizada en pocos estados del país, mi querido Roberto. Ramiro, tocas un punto esencial, la familia, los valores, hay que cambiar uno mismo y después pedir cambios a los gobiernos y a las presidencias. Gracias, Ramiro, un abrazo. Nos vemos, un gusto conocernos. Gracias, Iván. Te voy a hacer dos, tres preguntitas. Mira, tengo una pregunta pro López Obrador y tengo una pregunta anti López Obrador. Creo que te hago primero la anti López Obrador. Algunas personas con las que a veces me mandan sus dudas, me dicen que están en contra de que les dé dinero a los ninis, porque esto va a generar un ejército de pobres y de holgazanes. Algunos trabajan, pero algunos que no trabajan, pues dicen, ya levanta la mano, le cae el dinero y vámonos. Ya no para qué trabajar si López Obrador me da dinero. Y luego, además, eso puede ser usado como un ejército para ir a votar y porque si no van a perder. ¿Qué le dices a todas esas personas, Iván? ¿Yo? ¿Sí? Mira, yo creo... Mira, Andrés Manuel no tiene un gramo de tonto, pues. Esta política asistencialista, ¿sí? En la cual ha llevado las becas a los jóvenes, las pensiones a los viejos y las becas al campo, es lo que le garantiza su base social. Esto es una realidad, ¿sí? Yo creo... Mira, yo te voy a decir algo que he visto en la gente. Solo quien no sabe la diferencia que hacen mil pesos en una casa, solo aquellas personas que no han padecido la pobreza, no saben el apoyo real, que es el sentir que llega este poco dinero a la casa. Es la diferencia entre comer y no comer. Yo estoy en contra del asistencialismo, pero bajo las características específicas en las cuales nos encontramos en este momento, creo que es una solución parcial, no puede ser una solución real a un problema, porque pues así no se resuelven los problemas. Además, está creando dependencia emocional y económica en la gente que está recibiendo los apoyos, pero es parte del juego político de Andrés Manuel. Obviamente, obviamente, este... Si estuviéramos... Mira, te voy a contar una cosa. El programa Sembrando Vida lo retomaron de un documento que yo presenté hace 10 años, pero lo retomaron mal. La idea era crear autonomías a partir de grupos colectivos de sembradores, en lo cual les permitiera sembrar el 100% de su consumo y el excedente poderlo compartir con otras comunidades para poder tener una economía sana regional. En la práctica, lo que hicieron fue meter un programa en el cual, aparte de estarlo utilizando como punta de lanza para abrir los espacios para los trenes de Andrés Manuel, porque están cuestionando, están condicionando el apoyo al sometimiento a estos programas, aparte de eso, lo que están haciendo es generar estas dependencias. Mucha gente está recibiendo el dinero, están recibiendo 5 mil pesos al mes, por sembrar, y ellos se quedan con la siembra. Es decir, para los campesinos se ha vuelto un buen negocio. Entonces, esta parte no está solucionando el proyecto, no lo está solucionando, que en dos años tendríamos que ser 100% autónomos en el maíz, por ejemplo. ¿Sí? En este grano básico tan importante, y no lo somos. Este año se compró más maíz que el año pasado. El problema es que todo este maíz que entra es maíz transgénico. Entonces, no está funcionando el programa. La reforestación de la cual hablan, que están metiendo árboles frutales, tampoco es reforestación porque no están trabajando en terrenos forestales, y porque están cambiando la vocación de los terrenos. Entonces, es un proyecto político. Por eso es que lo están implementando y está funcionando. Por eso es que es su arma principal para la cuestión del control migrante en Centroamérica, que es parte también de lo mismo que hablábamos, pues de los negocios de soros en este sentido. Entonces, todo está vinculado. Todo está vinculado en un solo amalgama, en un solo programa, macro programa. Entonces, esta parte del asistencialismo de las becas, sí está ayudando a la gente en las casas, pero obviamente a largo plazo va a generar un daño. Ya lo hemos visto con programas como el Progresa, estos programas que Solidaridad, que implementó el PRI en su momento, lo que crearon fue más hambre, pues. Cuando la gente dejó de recibirlos, pues pasó del hambre a la miseria. Entonces, sí, a la larga crea pobreza. Esa es la realidad, porque no está solucionando un problema de forma permanente. ¿Qué va a suceder con todas estas gentes que están recibiendo estos apoyos y que empiezan a generar una dinámica de vida en función de estos apoyos cuando les sean retirados? ¿Sí? Ojalá no, pero si llegan otra vez los neoliberales extremistas al gobierno, van a retirar estos apoyos porque a este dinero les conviene más metérselos al bolsillo. Entonces, ¿qué va a suceder con esta gente que ya creó una dinámica de vida en función de estos apoyos? Lo que va a hacer es afectarlos y generar un sentido de pobreza y de miseria en muchos casos, porque están atenidos a este dinerito. Entonces, está bien, pero está mal, como todos. A ver, vamos a escuchar de nuevo a Óscar. Óscar, ojalá hubiera estado aquí para escuchar de viva voz tu réplica. Escuchemos. Se vio una baja en la inversión extranjera y nacional. Se detuvieron proyectos de inversión en el sector privado. Se generó incertidumbre para la inversión y la creación de empleos. 12 millones de nuevos pobres. Ha cancelado proyectos de energía limpia, como eólicos y solares. Ha favorecido proyectos de energía sucia basados en carbón y el petróleo. Canceló una inversión extranjera de una compañía cervecera en el norte del país, lo cual es una pésima señal para la inversión nacional y extranjera. Los empresarios están temerosos de invertir. Respecto al uso de los fondos públicos, los ha dedicado a dos cosas. Una es a los programas populistas que le acarreen votos, como becas a jóvenes que realmente no trabajan y no estudian. Como las llamadas tarjetas de bienestar a sectores populares, que son una forma de inducir el voto en favor de su partido morena. Otro proyecto faraónico es el llamado Tren Maya, que está deforestando la península de Yucatán para dar paso a ese proyecto que es también financieramente inviable. También está construyendo una refinería que aparte de depredar ecológicamente el lugar donde se está construyendo, se encharca. Además de que costó o está costando cerca de 10 veces más lo que costó la refinería que se acaba de comprar de Deer Park en Texas, cerca de Houston, que además de ser tener una tecnología vieja, chatarra, la refinería desde hace dos años tiene pérdidas y además tiene una deuda de casi mil millones de dólares. A ver, Iván, ¿en unos años hacia dónde vamos? ¿En unos años qué? Otra vez es que oigo muy mal. ¿En unos años hacia dónde vamos? Con lo que estás diciendo... ¿A dónde vamos? Mira, la economía se está globalizando. El sistema está colapsando. ¡Suscríbete al canal!